¿Qué onda, brotas? ¿Cómo están? Quiero verles rápido este video de actualización. Llegamos perfectamente a nuestros precios objetivos. Ayer les dije acerca de esta enorme asta bajista, de esta asta, y vimos, caímos perfectamente. El precio objetivo era 20,850 y llegamos perfectamente a este precio. Felicidades a todos los que tomaron este trade. Les dije que si rompíamos 21,850, podíamos empezar a poner las posiciones en cortos. Aquí está mi trade, $1,800 en ganancia, con $25,000 en tamaño de contrato y $275 de ganancia. Felicidades a todos los que tomaron este trade conmigo. Es una locura. Como les muestro, estamos haciendo trade en Bybit, $4,620 gratuitos, después de depósito inicial, y también tienen 30 días de cero comisiones. Hablé con ustedes. Tengo que ser muy rápido. Les había comunicado de esta asta bajista en mi grupo de Slavic Alerts, en mi grupo de Telegram, el cual es gratuito. Aquí pueden ver, lo compartí. Lo compartí ayer a las... Lo compartí ayer. El precio de entrada es si rompemos 21,830. Llegamos perfectamente a nuestros precios objetivos. Y vamos a ver lo que está pasando ahora. Llegamos perfectamente a nuestro precio objetivo. Ahora estamos formando esta asta bajista. Y el precio de esta asta bajista. Si rompemos este nivel de 21,000, tenemos un precio objetivo de $19,771. Este podría ser el precio. Pero vamos a ver en la imagen más grande. Tan pronto como rebotamos en esta línea blanca, espero que caigamos y caigamos hasta rebotar en esta otra línea blanca. En este canal ascendente, nuestra vela bajista, como se los dije, es otra oportunidad de ventas cortas. Si rompemos 21,000, ahí podemos empezar a poner posiciones cortas. Si tenemos una vela clara de 15 minutos con volumen, ahí es donde podemos empezar a poner las posiciones cortas. Tengo que ser muy rápido ahorita, muchachos, porque tengo que grabar. El primer precio sería $20,866. El segundo $20,750. El siguiente $20,600. $20,482. $20,400. $20,122. Y $20,000. Tomaría ganancias aquí en la línea blanca de $20,000. 4,82%. 10X, 48%. Tomaría ganancias en $20,200 para ser más seguro, aunque espero que caiga más hasta $20,000 o incluso hasta el precio de nuestra hasta $19,771. Este podría ser un trade de 5.2% por 10X, 52%, 20X, 104%, pero solo si rompemos 21,000 con una vela clara. No es una recomendación financiera. Solo les estoy mostrando lo que yo estoy haciendo. Las oportunidades para posiciones largas. Esa es mi opinión. Si rompemos, esperen un segundo. Si rompemos aquí, 21,150 con una vela clara. El primer precio sería $21,230, luego $21,255, luego $21,304, luego $21,345, luego $21,520, luego $21,670, luego $21,755, luego $21,815. 3.1% por 10X, 31%, 20X, 62%, pero solo si rompemos este nivel de 21,150, de 21,150 con una vela clara de 15 minutos. Aunque espero que caigamos todavía más. Podríamos ver un poco de liberación hacia arriba. No importa si vamos hacia arriba o hacia abajo. Ya tienen mis precios de entrada y de caída. Tengan mucho cuidado con sus posiciones largas porque podemos tener una inversión muy rápida. Podemos hacer tanto posiciones largas como posiciones cortas. Estamos haciendo trading en Bybit, $4,620 gratuito después del depósito inicial. Y 30 días de cero comisiones, solo a través de mi link referidos. Si quieren más información, pueden irse a mi grupo de Slavica Alerts. Es gratuito al momento. Después va a ser solo para aquellos que estén usando mi link de afiliación. Yo comparto mi conocimiento y yo gano una pequeña porcentaje de sus comisiones. Pero actualmente es gratuito. El link está justo abajo. Ahí comparto más información. No lo olviden. Esto no es recomendación de inversión. Hagan su propia investigación. Tienen que hacer su propia investigación. De otra forma, podrían perder todo su dinero. Les quiero mostrar rápido mi trade. $1,800 dólares en ganancia. $275. Ahora $1,790 dólares. Impresionante. Gracias a todos los que dejan sus like. Les quiero mostrar aquí. Estos son mis pojoletnet. Estoy manejando con mi coche con mis pojoletnet. Por favor, dejan sus comentarios abajo. Gracias a todos los que dejan su like. Bye. Beso.